Amigos, amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús more en sus corazones. Gracias por estar aquí en Panadería, paso a paso. Muchas gracias, amiguitos. Dios les bendiga. Gracias por darle like a mis videos y compartirlos. Muchas gracias. En esta hermosa tarde les traigo un pan rico. Y pues como yo quiero ir así explorando de muchos países, a lo mejor no le doy el toque que es porque pues es un poquito complicado, pero trato la manera de igualarlo. Verdad, nunca voy a compararme a lo mejor y nada, sino es una... hay una... cómo compararlo, ¿ok? Y con todo respeto lo hago para cada pan de cada región y de cada país. Muchas gracias por aceptarme. Y pues Dios les bendiga En esta ocasión les traigo Unos franceses Estilos salvadoreños Porque no podía dejar Ahí a Ahora sí que a mi pedacito de Salvador Tampoco no lo podía dejar ahí Viva el Salvador Bendiciones para todos ustedes Allá en el Salvador Dios les bendiga, gracias, gracias Por estar ahí paisanos Ya que yo soy guatemalteco Somos centroamericanos Bendiciones para cada uno de ustedes Dios les bendiga Hoy les traigo un pan Delicioso que se hace allá En Salvador Es un pan desabrido Un pan Redondito Pero ellos le dicen francés Y es el francés salvadoreño Vamos entonces A la receta Y al procedimiento Y feliz navidad para todos Los salvadoreños Bendiciones para todos ustedes Amiguitos Dios les bendiga Donde quiera que vivan Aquí en Estados Unidos En muchas partes del mundo Ok Bendiciones para todos ustedes Vamos entonces Al honor de Salvador Vamos a hacer estos pancitos Deliciosos Vamos pues Ok amiguitos Ya estamos aquí Con nuestros ingredientes Son bien poquitos Este pan Es De verdad Es muy rico Porque no tiene Mucho Muchos ingredientes Y aparte de eso Es muy económico Es muy bueno Para negocio Ok Bueno Vamos a trabajarlo En esta ocasión Con mi piecito Este piecito Lo hace Como unas Cuatro horas Lo hice Miren como está Bien bonito Ok Aquí En este piecito Tengo Dos tazas De harina Una taza De agua Y una cucharada De levadura O ya sea Quince gramos De levadura seca Ok En total Vamos a ocupar Cuatro tazas Porque aquí tengo Dos tazas Ok Entonces Aquí tengo Cuatro tazas De harina Una de agua Una cucharada De levadura seca O ya sea Quince gramos Ok Eso es lo que tenemos Vamos a abrir Nuestra fuente Y aquí Tengo Diez gramitos De sal Así Ahí está Y aquí tengo Otros diez gramitos De azúcar Y aquí tengo Veintiocho gramos De manteca vegetal Ok Ahí está Para que Si tú quieres Que tu pan salga Más suavecito Cuando le agregas La manteca Para eso es Si tú quieres Que tu pan No quede Así Como decirte Que dure mucho No le pongas manteca Nomás que se va a secar Ok Aquí tenemos Media taza De agua Lo que es 118 mililitros Eso es lo único Que vamos a ocupar Espero que me quede Ese Ese Esa agua O sea Ese líquido Que vamos a ocupar Sea lo que Lo que ocupe Para todo Ok Vamos entonces Este pancito Lo he visto Que Lo hacen Unos lo hacen Harinados Otros los hacen Sin harina Encima Pues yo los voy a hacer Sin harina Ok Para que les quede Así A lo que yo he visto ¿Verdad? Ok Vamos pues Entonces Vamos a agregarle Un poquito de agua Para ahí Vamos a agregar Un cuartito Ok Si necesitamos más Lo vamos a poner Ok Solo para Deshacer bien Nuestra La sal Y El azúcar Ok Entonces aquí Vamos agregando Ya la harina Ok Este pan Es muy vendible En El Salvador Y Ahora si Que Desde que abren Las panaderías No puede faltar Le vamos a poner Toda la agüita Y a ver Si necesitamos Más Ok Allá No puede faltar Este pan Porque este pan Es muy tradicional Para los frijolitos Para los huevitos No hombre Ok Vamos pues Ok Vamos a agarrar Otro poquito de agua Como ustedes saben Yo Nunca Improviso Las recetas Perdón Yo nunca Las 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 Hago antes Nada En el momentito Que yo voy a Hacer una receta Pues ahí mismo Le pienso Y digo Que Subo Y así voy Porque a veces Con mi trabajo A veces no me da Tiempo de hacer Una Una pequeña agenda Y decir Mañana pongo esto Mañana no Entonces cuando Vengo de mi trabajo Ya solo Nomás Aquí A ver Primero A veces Mis comentarios Y pues luego Le pongo Manos a la obra Hacer mi Mis recetas Para Para darles a ustedes Los pancitos Que ustedes quieren Yo me lo paso En el día Así pensando Que subiré hoy Que subiré hoy Que será bueno Y así Eso si Me lo paso Pero ya cuando Vengo aquí Y comienzo A quererle Subir a ustedes Sus Sus videos Pues no No comparto Lo que yo Lo que yo Había pensado Resulta siempre Que A veces Se me cruza Otro pan Ok Y pues hoy Le tocó aquí A A este pancito Rico Del salvador Y esta masa Tiene que quedar Así Durita Ok Entonces Teníamos 118 Mililitros De agua Eh Le vamos a Poner Eh 32 Van a ser 150 mililitros De agua Ok Ok Ahí está 150 mililitros Vamos a amasar Entonces Bien fuerte Ok Si tienen Máquina Mucho mejor Ok Aquí en esta ocasión Pues lo estoy haciendo Con el piecito No les debería De dar Reposo Pero les voy a dar Porque quiero que salgan Esponjaditos Ok Que salgan bien esponjaditos Bien bonitos Ok Un saludo Para todos mis amiguitos De El Salvador Que Viven aquí En Estados Unidos Saludos Para todos ustedes Ya saben Que aquí tienen Un amigo Y paisano Sergio López Y esto también Un saludo Para todos Mis seguidores En todo el mundo Saludos Para todos ustedes Un abrazo Para todos Muchas gracias Gracias por estar aquí En panadería Paso a paso Y por cierto Tengo Seguidores De Alemania Tengo seguidores En Italia En Inglaterra En Pues como les digo Aquí en Estados Unidos Bastante En Canadá En España Y pues Todo México Y Y Centroamérica Y Sudamérica Todos Beben Gracias a Dios Dios les bendiga Y Que se la pasen bonito Ahora si que En mis videos Siempre Les voy a decir Que Que se la pasen Muy bien Con su familia No salgan Quédense en casita Porque están Muy peligroso Ok Ahí diviértanse En su casa Nada les pasa Todo tranquilo Bueno amiguitos Miren Ya porque Ya saben ustedes Que este pobre viejito Si le da más Puede caer Ahí En su poncho Amigos No pues ya Ya el tiempo Comienza a cobrar Factura Verdad Y por eso Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos Cuando estamos jóvenes Nada de eso Creemos Bueno Ahí está amiguitos Le voy a dar Veinte minutitos De reposo Miren como quedó Hasta Miren Hasta Ya tiene bolitas Pero con esos Veinte minutos Se va a desarrollar Más bonito El gluten Y va a quedar Excelente Lo voy a meter En una bolsita No quiero que Que le pegue el aire Ok No pues Pues así Ahí está Así se nos pega Un poquito Lo despegamos Ok Así miren Un chonquito así Y ahí lo vamos a dejar Ok Veinte a treinta minutos Ok amiguitos Miren Ahí está Ven que lo puse En esa charolita Ay 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 Porque Así Nos queda Excelente Miren Ahí está Se pega un poquito Pero no hay problema Total De darle su Su tiempo Para que nos quede Muy muy bonito Este pan Muy excelente Ok Ahí está Miren Que fuerza agarró Miren Vamos a agarrar aquí Manteca Ok Vamos a A cortar Para sacar Nuestras piezas Miren Oyen como Como hace la La masa Porque tiene bastante fuerza Se activó Super Super Bien Ok Ok Ahí está Miren Ok Si bien Bien Boleado Vamos a agarrar Un poquito Así De manteca Para poderlas Hidratar Y bolear Aquí tenemos Ya nuestra charolita Ok Y engrasadita Y vamos a acomodarnos Chances Se nos van a pegar Pulos Porque Van a que ser Bien bonitos Ok Eso es todo Lo que vamos a hacer Ahí está Y si Queremos que salga Así bonito De encima Les ponemos Manteca Ok También podemos Hacerlos Así Estiraditos Como Como esta forma Así Vamos a sacar Aquí Para que ustedes Puedan Verlo También Ahí está Para que Si tengamos De los dos Ok Lo Lo agarras Y lo vas metiendo Así Mira Ok Ahí está Entonces Ahí tenemos De estos Y de estos Ok Bueno Dejemos Lo que Se crezca Bonito Lo vamos A tapar Con Con nuestra Bolsita Ya saben Ustedes Que Este Lo voy a Meter Ahorita Al horno Lo voy a Dejar Que se Que se Caliente En un minuto Solo que le De Una temperatura Así Poquita Este pedacito Ya queda Acá Que no se Pierda Que no se Pierda Ok Recuerden Que la Bolsita Es Nueva Ok Este pan Este pan Es Bien Sencillo Hacerlo Nomás Vienen Ustedes Los materiales Y Para este Momento De la Navidad Pues Muy bueno Para los Tamales Para el Pavo Para lo que Gusten Ok Ahí 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 Está Ok Vamos Entonces Al horno Yo le Di Un minutito Está Bien Tibiecito Con Ese Se Va A Llevar Unos Unos Veinte Minutos Por Ahí Así No Lo Vamos A Poner Muy Grandototos Porque Entonces También Se Nos Descompone Ok Dale Pues Ok Amiguitos Miren Ahí Está Se Van A Pegar Unos Porque Se Van A Pegar Pero Miren Están Súper Bonitos Miren Bien Macisitos Ok No Le Den Más Ahí Porque Si Le Dan Más Entonces Se Van A Bajar Ok Miren Ok Vamos Ah Perdón Vamos A Cocinarlos A 300 Estos Se Cocen A Alta Temperatura Ok Pero Yo Los Voy A Cocinar Más Bajito Para Que Salgan Un Poquito Doraditos Ok Pero Este Lo Voy A Cocinar A 360 Grados Fahrenheit O Ya Sea A 190 Grados Centígrados Por Unos 20 A 25 Minutos Sale Vámonos Pues Ok Amiguitos Miren Así Nos Quedaron Deliciosos Miren Ahí 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 Está Miren Bien Cociditos Ajajajai Ayayay Miren Así Los Franceses De El Salvador Miren Riquísimos Eh Miren Para Esta Navidad Para Los Tamalitos Para El Pavo Para El Pollo Miren Deliciosos Miren Bien Cocinaditos Ok Solo Esperemos Que Se Enfríen Tantito Y Lo Probamos Ayayay Vámonos Pues Ok Amiguitos Ya Están Tibios Ahora Si Bueno Vamos A Darle La Prueba Uno Miren Miren Ah Pues Yo me Preparé Miren Me Preparé Así Con 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 Pollito Con Espechuguita Y Ah No Hombre Bárbaro Miren Ahí Está Y Así Para Esta Navidad Agárrate Que Hay Lodo Bueno Amiguitos Muchas Gracias Gracias Por Estar Aquí En Panadería Paso A Paso Muchas Gracias Bueno Miren Amiguitos Así Nos Quedaron Miren Los Franceses Salvadoreños Miren Una Delicia Miren Si Si Tu Gostas Dale Más Colorcito Y Más Doraditos Dale Ok No Hay No Hay Por Acá Están Mira Mira Delicioso Ok Y Luego Ay El Que Me Hice Con Pollo Que Delicia Con Permiso Una Delicia De Pan Lo Puedes Acompañar Con lo Que Tú Quieras Con Tamalito Con Huevos Con Frijolitos Yo Aquí Ahorita Lo estoy Acompañando Con Una Pechuguita Mira Delicioso Muchas Gracias Amiguitos Dios Que Bendiga Por Estar Aquí En Panadería Paso Paso Gracias Por Publicar Mis Videos Gracias Por Darle Like Muchas Gracias Dios Te Bendiga Y Un Saludo Ahí Para Mis Amigos Y Hermanos En El Salvador La República Del Salvador Viva Salvador Hasta La Próxima Bendiciones